Oye Chachareo Oye Chachareo Me quiero mudar De Concha y Cristina A Concha y Roma Y me Chachareo Quiero hasta ahora Por la palazana La mesita y el sillón Por la colomina La banqueta y el polvo Oye Chachareo Cuidame Conchón Oye Chachareo Cuidame Conchón Suena Trompón Oye Chachareo Cuidame Conchón Oye Chachareo Cuidame Conchón Oye Chachareo Cuidame Conchón Cuidame Conchón Oye Chachareo Cuidame Conchón Oye Chachareo Cuidame Conchón Cuidame la banqueta La mesita y el sillón Oye Chachareo Cuidame Conchón Cuidame Conchón Oye Chachareo Cuidame Conchón Oye Chachareo Cuidame Conchón Cuando termine la mudanza Oye Chachareo Oye Chachareo Cuidame el colchón Cuidado, 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 cuidado Bágalo suave, baja de medio lado Voy a chachareo Cuidame el colchón Cuidame el colchón Cuida la mesita, cuídame el sillón Chachareo Voy a chachareo Cuidame el colchón Voy a chachareo Cuidame el colchón Sabroso Son, son, cero Rompe el cuero Rompe Son, son, cero Rompe el cuero Suena Suenan los albos Rompe los cueros ahí Qué sabor Ahí Me voy de este barrio No puedo vivir atormentao Me voy de este barrio No puedo vivir atormentao Me voy de este barrio Ay, este solar Me tiene atormentao Me voy alquilao Me voy de este barrio No puedo vivir atormentao Me voy de este barrio No me importa el vecino del frente Y el que vive atormentao Y el que vive atormentao Me voy de este barrio No puedo vivir atormentao Me voy de este barrio Yo me las arreglo Estoy contento Tengo la bodega al lado Me voy de este barrio No puedo vivir atormentao Me voy de este barrio Yo me voy, yo me voy Aunque los vecinos no quieran Yo me voy Me voy de este barrio No puedo vivir acurmentado, me voy de este barrio Me voy con la central, salgo el canto Baño, que me voy, me voy Me voy bien lejos, salgo el canto Adiós, adiós, que me voy, me voy Nos vemos Camila Oye, chachareo, cuídame el colchón Cuídalo Oye, chachareo, cuídame el colchón Oye, chachareo, recuerda que me pudo de Conchi Cristina a Monti Comay